Continuando con un plan de obras que es muy ambicioso para todas las localidades del distrito, en este caso estamos haciendo 11 cuadras aquí en Ricardo Rojas, desde la colectora hasta la calle Romero, significa una conexión importante para la localidad de Ricardo Rojas, como vemos es un asfalto de primera calidad, con mucho espesor, que permite una gran durabilidad. Esto forma parte de un plan de asfalto que tiene el municipio de Tigre, tendiente a que en estos próximos dos años lleguemos a las calles de tierra cero. Es una gran apuesta que estamos haciendo desde el municipio para lograr que ningún vecino tenga en su frente calles de tierra. Esto facilita la conectividad por un lado, la seguridad de los vecinos por el otro, junto con el plan de asfalto también se sigue un plan de iluminación LED para esta zona, que va realmente a cambiar sustantivamente todo este barrio. Esa es la idea que tenemos, que estas obras provoquen un gran impacto en el barrio y eso es lo que pasa cuando viene el asfalto, cuando viene la luz, cuando vienen las cloacas, el agua, todas obras que de la mano del gobierno nacional y de la mano del gobierno municipal nos permiten seguir avanzando en el Tigre que todos soñamos. ¡Suscríbete al canal!